Gracias a todos y a todas los que estáis aquí. Os hemos convocado para presentaros una nueva revista que hemos elaborado conjuntamente, Ecologistas en Acción, junto con Baladre, junto con la CGT. El título es El tren público y social en la cruz fijada, aportes, reflexiones y luchas para lograr una nueva política de transporte socialmente justa y ambientalmente sostenible. Ya podéis inducir, simplemente por el título, que el contenido es extenso y diverso. Continuamos en la senda de trabajo colectivo de nuestras organizaciones. Hemos elaborado varias revistas con otras temáticas, algunas vinculadas a la organización, con los acuerdos comerciales y en esta el tema, como veis, es un tema mucho más próximo, que es el tema del tren convencional. ¿Por qué hemos traído este tema a colación? Bueno, pues pensábamos que se está hablando poco, se habla poco de política de transportes y generalmente del tren se habla incluso menos. Y es un tema que queríamos, además ahora mismo que nos encontramos en un momento electoral, que es negativo, que no se habla apenas nada de la política de transporte, si menos aún del tren convencional. También, recientemente, hemos tenido hace dos días la cumbre del acuerdo climático. Hace dos días hemos tenido la cumbre del clima y también viene muy a colación la política de transportes y, en definitiva, también con la crisis energética y todo el tema vinculado a la corrupción, que ha estado indudablemente vinculada a la construcción de grandes infraestructuras y, muy particularmente, a las líneas de alta velocidad y a un modelo de tren elitista. Pensamos que es un contexto en el cual el tren convencional todavía se encuentra, por eso lo da encrucijada, se encuentra en un momento que todavía puede servir de herramienta útil para el contexto de crisis en el cual ya estamos inmersos y el contexto de colapso ambiental al cual no se avecina. Pero, por otro lado, en paralelo, las políticas de transporte cada vez le dejan más de lado, está más abandonado y hay una política clara de desmantelamiento del tren convencional. En esta edad disyuntiva es donde queríamos plantear este debate acerca del tren y, por eso, hemos elaborado esta revista en la cual han participado varios expertos y expertas en materia de política ferroviaria y de transporte. Nos pareció interesante a ver si con esto conseguimos fomentar también el debate social acerca de una política de transportes que sea socialmente justa y ambientalmente mucho más sostenible. Ya para, simplemente para dar unas pequeñas pinceladas en torno a los contenidos de la revista, es decir, que hay como cuatro grandes bloques. Uno primero que podríamos decir de análisis histórico, que a mi modo de ver es bastante interesante. Se hace un poco el análisis de cuál ha sido el rol que ha desempeñado el tren dentro de la lógica de acumulación del sistema capitalista, como durante mucho tiempo fue un papel central para fomentar esa acumulación, pero como luego después pierde ese error frente al automóvil y a otros medios de transporte y de ahí viene ese desmantelamiento al que lleva sometido varias décadas. El segundo bloque, ya un poco más aterrizado y menos conceptual, sería el bloque que se refiere a esas políticas de transporte que en los últimos 20 años han ido directamente desmantelando el tren público y social y por el lado han invertido enormes cantidades en un tren elitista, como es la alta velocidad y además no por algo muy complejo ni muy reboscada, simplemente por un simple asunto de corrupción y de sobres y de intereses políticos. Uno, un tercer bloque, los tercer bloques son las alternativas, en el cual planteamos desde el punto de vista social y ambiental porque consideramos que el tren convencional debería recuperarse, comenzarse y potenciarse, que estamos a tiempo y además es una alternativa muy útil en lo que se refiere al colegio social, porque el carácter luego va a hablar más de la parte social, decir que ante la crisis energética el tren convencional en la política de transporte debería jugar un papel central en lo que se refiere a transporte interurbano, incluso a transporte dentro de metropolitano y también en cuanto a transporte internacional. Debería ser una de las alternativas fundamentales cuando hablamos de cómo cambiar el modelo de producción y consumo en las próximas décadas el tren debería jugar un papel central y curiosamente nos encontramos con políticas europeas y el gobierno español en la línea contraria. Y ya por último, un cuarto bloque que es el de las luchas, el tren dentro del transporte como parte de nuestras vidas y de las sociedades, pues ha sido también un espacio de lucha, un espacio de conflicto y desde aquí va al aire, bueno, pues nos ha aportado diferentes reflexiones en un espacio que también no debemos dejar olvidado y aunque hay otros temas que tienen que tener mucha importancia como la sanidad, la educación, la vivienda, desde luego que la política de transporte no deberíamos dejarla tampoco de lado. Y nada, yo ya con esto animaros a que leáis la revista, que creo que hay artículos muy interesantes y que la podamos distribuir por muchos rincones de la península y profundizar en este debate y en ver cómo podemos articular luchas para frenar la política del todo AVE y en su lugar fomentar un tren convencional justo y socialmente justo y ambientalmente sostenible. Así, nada, paso la palabra a Tepe, que nos va a hablar con la CGT. Bueno, salud a todas y a todos. Como ya ha dicho tu mañana, Mariano, esta revista es el fruto de la colaboración de hace muchos años de tres organizaciones, de conquista de nación, no de la CGT, las cuales llevamos años elaborando conjuntamente revistas, folletos, libros, documentos, charlas, debates, jornadas de promoción, una colaboración que yo creo que en mi opinión ha sido provechosa. Esta vez, en la revista, tratamos el tema de otro derecho fundamental que también nos están quitando, que lo están quitando sin pena ni oro, hay que decir, sin grandes movilizaciones y sin que la sociedad se entere, que es el tema del derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad sostenible, derecho a la movilidad de carácter público, de carácter social, que sea segura, que sea accesible universalmente en todos los aspectos, incluido el aspecto económico y el aspecto de las personas con movilidad reducida, incluido las personas que transitan un bicicleta, que están intentando desmantelar lo que es el medio de transporte que debería defenderse por toda la sociedad. Nos hemos centrado en el ferrocarril como contenido esencial de la revista porque entendemos que es el modo de transporte que, prioritariamente, deberían potenciar todas las administraciones públicas y debería defender toda la sociedad por sus incontestables ventajas y por su alto grado de eficiencia para transportar personas y mercancías. Para transportarla en condiciones de seguridad, de accesibilidad y de confort, y sobre todo porque no hay ningún otro medio de transporte que resista a comparación con el ferrocarril en cuanto a la energía que se gasta por tonelada transportada, en cuanto a los índices de siniestralidad que tiene este modelo de transporte, y en cuanto a las emociones tóxicas al medio ambiente. Todas las políticas de los gobiernos desde hace muchos años, da igual de cualquier signo de los que ha habido, pues han ido dirigidas al desmantelamiento del ferrocarril convencional, al verdadero, al ferrocarril real, al que necesita la mayoría de las personas. Entre otras cosas, para poder acceder a otros derechos básicos, en muchos casos, como la sanidad o la enseñanza, la gente que le han quitado el tren de sus pueblos, pues era con el que iban al instituto los chicos, los adolescentes, a la universidad, a los médicos, porque estaban en la ciudad, a los grandes centros de ocio, a esos otros derechos que, al aislar las poblaciones, les han dejado sin ellos, o lo que es peor, les han condenado a la cartera, con sus cifras dramáticas de siniestralidad, de emisiones al medio ambiente y de gasto insostenible en energías, en combustibles fósiles. Han dejado de invertir en las instalaciones en el ferrocarril convencional, pero han dejado de invertir absolutamente desde que entró en marcha las líneas a la. Han dejado de invertir en su mecanismo de seguridad, en el material volante, en las infraestructuras, han eliminado miles de kilómetros, líneas enteras de ferrocarril, o miles de kilómetros, multitud de estaciones y de servicios, han eliminado multitud de paradas en los pueblos donde realmente necesitaban el ferrocarril. Han precarizado y eliminado miles de empleos ferroviarios, han generado políticas contracomerciales premeditadas para eliminar el prestigio de lo público de cara a su verdadera intención que al final es privatizar, al final es considerarlo todo desde el punto de vista del beneficio económico de unos cuantos y no del beneficio colectivo de la mayoría social. Por supuesto, no han tenido en cuenta todas las ventajas y toda la rentabilidad social que el ferrocarril convencional tiene. Están, como ya ha dicho Mariano, generando un ferrocarril triptista, de lujo, que no viene a paliar las necesidades básicas de la población. En la revista que tenemos en la mano se explica a través de diversos artículos la deriva a la que están conduciendo al ferrocarril convencional, el espolio que esto supone a un patrimonio que es de todos y de todas, los intereses que hay detrás de estas especulaciones y también se explica el modelo de ferrocarril que defendemos las características que debería tener el modelo de ferrocarril que defendemos que se resumirían en su carácter público, social, seguro y sostenible además de unas cuantas más que leéis en los artículos. La revista, en definitiva, pretende ser una herramienta más de concienciación social para la defensa de este derecho básico, informativa y reivindicativa a la vez, que esperamos sea útil para todos y todas en ese largo y tortuoso y urgente y necesario camino hacia la transformación del modelo sociedad que nos tiene impuesto. Y no nada más. Bueno, pues en primer lugar quiero reiterar el agradecimiento a que estáis aquí con el frío que ya parece que está empezando a hacer y sobre todo quiero reiterar lo bien que nos sentimos en este trío amoroso que tenemos entre el baladre, ecologistas de acción y CGT. Porque es verdad que ha sido un trío con unos sufritos bastante interesantes y la verdad no me cabe ninguna duda que esta revista que tenemos nosotros ante las manos y que por lo tanto podréis tener vosotros si no la tenéis ya, pues va a ser bastante reivindicativa y bastante rompedora y sobre todo clarificadora de lo que está sucediendo con el transporte público. Así como decía Pepe, calladito, calladito, pasito, pasito, que culpada, pero que nos están quitando uno de los derechos más básicos. Y bueno, baladre y la contribución clara de esta revista precisamente hacer esa reflexión de lo social, que si igualmente me permitís quiero reiterar desde el punto de partida esto de ningún negocio con nuestras necesidades, partiendo de ahí y siendo conscientes de que no podemos permitirlo, en la revista no quiero destripar el contenido pero ese general es un poquito más de ganas de leerla. En el artículo que ofrece Baladre hay un trocito donde se habla de la lucha por el transporte público, el pase libre de Brasil y nombra un encuentro en el 6 de octubre de este movimiento por el pase libre que se celebró en Florianópolis, allí mismo Brasil, en el año 2005 y estaba invitado a la charla un ingeniero, Lucio Grégole y dice dos cosas que para mí son bastante clarificadoras respecto a la reflexión que os quería verter. Que desde el momento en que se cobra por la tarifa se crea un mecanismo que divide entre quienes pueden usarlo y quienes no pueden usarlo. Y por otro lado dice la clase dominante que necesita el transporte colectivo para que sus empleados se trasladen hasta el lugar de trabajo debe ser quien pague ese transporte. Todo esto lo recoge Raúl Civechi en un libro que no podéis perder Descolonizar la rebeldía, un metro spoiler, publicado por Sandra Baladre y bueno, hace un repaso a toda la movimentación en este sentido ahí en Brasil y bueno, no quiero desviarme, pero sí retomar la reflexión. Efectivamente, en el momento en el que tú, un gobierno, un Estado obliga a pagar con un servicio que el mismo Estado debe ofrecer y además un servicio necesario para acceder al puesto de trabajo, para acceder a la educación, para acceder a los servicios sanitarios, para acceder a la cultura, que también me parece que hay que proteger el acceso a la cultura, desde ese mismo momento ya estás generando una sociedad segregada entre la que tiene acceso a esas riquezas que no deberían ser consideradas riquezas y quienes sí que tienen acceso a esas riquezas y además una negativa de acceso por quienes además se van a beneficiar de ese traslado que nosotros hacemos. Pero es que además incrementar los costes, porque no es solo hacerte pagar el transporte público, sino el incremento de los costes del transporte público está generando otra segregación entre el mundo rural y el mundo urbano, haciendo que se produzca todo un desplazamiento de la estructura de organización territorial, de organización y de concentración en el espacio de la población, de tal manera que se ha contribuido al despoblamiento masivo del mundo rural frente a la concentración masiva en el mundo urbano. Y eso genera dos cosas, en el mundo rural no solo el abandono, sino también dejar a merced del gran capital esos terrenos que pueden ser explotados desde el punto de vista agroecológico y que pueden ser dentro de recogida de gentes que están excluidas, que están desplazadas, que no tienen donde ir, que no tienen donde vivir y que el mundo rural puede ser un lugar donde acogerse, retomar una vida, quitarse la etiqueta de desplazados y empezar a vivir de otra manera, iniciar un mundo distinto. Y en el mundo urbano, ¿qué sucede? Que la masiva llegada de gente a las ciudades genera esas macro ciudades que vemos en África y que se están empezando a reproducir en este primer mundo tan querido que tenemos. Las macrocefarias, estas grandes capitales de países o de provincias o de regiones que aglomeran a gran cantidad de población generando la agitización de gran parte de ellas porque el centro donde se ofrece el puesto de trabajo precisamente es el del más difícil acceso por el coste del transporte. De tal manera que esas periferias urbanas se quedan abandonadas, quedan relegadas a toda esa gente que no tiene una facilidad de acceso a los centros de empleo o a los centros de educación o a los centros de cultura, de sanidad, etc. La agitización genera criminalización, por supuesto, y la criminalización genera a sí mismo esa exclusión que deberíamos empezar a combatir. Evidentemente, las personas afectadas por este incremento, no solo por la existencia de tasas para optimizar un sistema de transporte, metro, autobús, ferrocarril, que debería ser completamente gratuito, no solo el hecho de que no es gratuito, sino el encarecimiento de los precios de estos transportes ha sido contestado. No podemos pensar que no ha habido una contestación social porque sí va a día. En la revista se recogen dos experiencias, la de Brasil, que nos la recoge y nos la ofrece Ibex, y a la que desde aquí también agradecemos que nos haya permitido utilizar fragmentos de este libro para escribir el artículo, sino que también en los años 80 en Castell tenemos una experiencia de lucha ciudadana para conseguir que el transporte fuera de uso gratuito, el transporte urbano de uso gratuito. Las consecuencias de ello son dispares, las consecuencias del movimiento social para conseguir un transporte gratuito son dispares. En Vitoria, en Castell, la consecuencia fue, voy a llamarlo la atomización de las medidas adoptadas. Explico, de toda aquella lucha queda que cada ayuntamiento es quien va a decidir cómo va a ofrecer ese transporte gratuito y además a quién le va a ofrecer ese transporte gratuito. Es decir, que a pesar de una lucha muy intensa, sin descanso, no se consigue la universalización de la lucha, que era extender la gratuidad del transporte público para todas las personas. En el caso de Brasil, la lucha es muy larga, comienza iniciado el siglo en el que estamos, el siglo XXI, llegaría hasta 2011 la lucha, y si bien no se consigue esa universalización de la gratuidad de los transportes, sí que se consigue algo muy importante, y es meter este tema en las agendas de la lucha social y de la lucha política. Me parece que es una de las reflexiones que tenemos que empezar a hacer, porque es el transporte ahora mismo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, es el elemento que permite a las personas acceder a la riqueza del tipo que sea, y que el incremento y el mantenimiento del pago de una tasa por el uso de un transporte que es público, segrega, pero si además empezamos a privatizar ese transporte, la segregación se va a convertir en una auténtica, es una opción de los que sí y de los que no. Y no, y no, y no, y no, 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 no. Yo quería destacar dos datos que se me ha olvidado, para entender un poco el disparate que se está cometiendo en este país con el tema del AVE. Solamente el coste económico que ha tenido el AVE de Madrid a la frontera francesa, por Cigueras, hubiera servido para poner toda la línea de forregaré convencional a 200 por hora, que es velocidad alta, que además podrían circular las mercancías por esas vías, que por las líneas AVE no pueden circular, lo cual, fijaros lo que supone, porque desde el 200 por hora al 300, las cifras son astronómicas, y claro, ir a 200 por hora en todo el país sería un ferrocarril de mucha categoría. Pero hay otro dato, o sea, cuando España accede a la alta velocidad, que es la línea Madrid-Sevilla, bueno, cuando Francia accede a la alta velocidad, que es la primera que tiene, tiene todo el país como mínimo a 150 por hora. Cuando accedemos nosotros, la mayoría del país está con limitaciones de 50 por hora. Y hacen una línea faraónica para que le pongan una estatua a Felipe González y al otro de Sevilla, para que se la pongan ahí en Sevilla, como hacían los faraones con las irámenes del Egipto. No tiene ninguna lógica, ni económica, ni mucho menos ambiental, ni mucho menos de solucionar las necesidades de movilidad de la población. Sí, yo en esta línea también mencioné que el Estado español es actualmente el segundo país con más kilómetros de alta velocidad de todo el mundo. O sea, que es un dato, y es curioso que ya hemos gastado en torno a más de 10.000 millones de euros por año, y desde 2008 que surgió la crisis, nunca, mientras se han recortado en un montón de partidas sociales, como partidas sociales, educación, etcétera, y nunca se han tocado las líneas de construcción de alta velocidad. Y es especialmente curioso, y por eso también, y ya hemos tratado cierro, porque queríamos sacar el debate un poco también a la palestra. Hace un año, creo que fue Ciudadanos el que dijo que iban a revisar la política de alta velocidad, se olvidó de repente. ¿De repente? Bueno, que a pesar de estar en el debate electoral, y que insistimos que la construcción de líneas de alta velocidad ha sido un absoluto esplifarro de dinero público, se ha mantenido, a pesar de ser el segundo país del mundo por líneas de alta velocidad, movemos una cuarta o una quinta parte de los trenes japoneses o los trenes franceses, es decir, hemos hecho una infraestructura absolutamente ilógica, y desde que estalla la crisis, prácticamente se ha cuestionado, y decía que hace un año creo que fue de Ciudadanos el que dijo que cuestionó un poco el tema de alta velocidad, pero al poco recularon, y tampoco estamos viendo una crítica clara ni en Podemos, ni decir que en el debate político no se está viendo, debe ser tanto los intereses económicos que hay detrás de la construcción de alta velocidad, que apenas está en el debate político, y desde ahí es donde realmente nos llama la atención, y organizaciones que no tenemos vinculación con la política parlamentaria, pues queríamos ponerlos sobre la mesa, porque evidentemente para la transformación de nuestra sociedad es fundamental emplear bien los recursos y no destinarlos a un tren elitista que no tiene ninguna finalidad social. ¿Y... ¿Cómo nos ha dicho el tema? ¿Damos 10 sociales? No, no, no. Bueno, es que la revista es cierto que no se ha toco muy largo. Se cierra con una campaña recientemente iniciada, la campaña con la amnistía social ya, y bueno, pues está bien implicada en la revista, pero estaría bien comentaros brevemente los dos puntos esenciales, ¿no?, el por qué una amnistía social, y me vais a permitir que lo lea, queremos y lanzamos la campaña para que cesen las represalias contra las personas por el solo hecho de pedir el fin de los desahucios, buscar comida en las basuras, y un largo etcétera de despropósitos que avergüenza cualquier persona como mínimo de dignidad, y para que se deroguen de forma inmediata todas las leyes recesoras, y sobre todo de las últimas leyes que han salido, ¿no?, la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada, más conocidas como la Primordaza. Esta amnistía social por la que hemos iniciado en una lucha de nuevo conjunta está apoyada en los invulnerables casos de montajes policiales, de detenciones por robos menores con altas penas de cárcel y altas penas económicas a personas que están buscando comida, que roban para comer, a las penas de cárcel y penas económicas impuestas a gente que lucha, gente que sale a luchar, gente que sale a defender nuestros derechos y nuestras libertades. Y en función de toda la injusticia penal que se ha venido ejerciendo a lo largo de cuatro largos o muy largos años, creemos que más que nunca la amnistía social es de exigencia inmediata. Y bueno, esto es lo que quería apuntar. Bueno, y todo esto, toda esta temática, mire. Para que se suban los que quieran grabar. Ah, sí. Toda esta segunda temática la vamos a tratar en boleras, el 8, 9, el 10 y a mí. ¡Gracias!